Ok, que se sienta rico la tina Luna de corazón, noche de almíbar Todas íbamos a ser una estrema Bajo la vitala del cielo rosa Bailo con la luz y la de la soledad Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo lo quiero todo, amiga mía Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo metamorfosis, tercio pelo Ay, ay, ay Una delicia Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo lo quiero todo, amiga mía Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo metamorfosis, tercio pelo Paso el tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto Y no lo puedo frenar Vamos muy profética, estética, estampática, animática, teórica Tenemos los poderes de prima marina Y no brillar, pero cuando vamos a bailar Somos telepática, alemática, múltiplicas y bótica, América Ya bebé, ahí viene la correa Gracias, mi tesoro Amiga, yo te quiero ver reténdolo todo Ay, está mucha concierta Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo lo quiero todo, amiga mía Metamorfosis, mi amor, metamorfosis Contigo metamorfosis, tercio pelo Me enreda el día También lo hace en la noche Con su lágrima de llorona encubierta Yo no soy energía, no me reconozco Busco el filo del cuchillo De golpe tres arañazos en el basural Ahora el desecho rojo Me hundo y floto setecientas setenta y cinco veces Hay alguien que me ata a este quedarme viva Me acurrucaré al hábito del álpito A mis espacios, esas cicatrices heridas de guerra Vuelvo a la superficie, vuelvo El hongo, mis piernas Subo la verba que me eleva al cielo Veo a Inanna, a Florita Venus Dicen, te has convertido en reina Juntas, trans, citamos El inframundo Juntas, trans, citamos Juntas, trans, citamos Juntas, trans, citamos Juntas, trans, citamos Juntas, trans, citamos